Estaba con la ilusión de, le traje un traje completo, era su blusa, su short, manoplas, gorro, zapatos. Y pues mi mamá esperaba ver a su bebé vestida con esa ropa. Y lo único que pudimos hacer, mamá, ¿con qué ropa se va a enterar a la bebé? Pues póngale el traje que le hice. Pues se lo hice a ella. Dice, es para mi niña. Mi mamá ahorita, no sé, la verdad siento que está en un estado de shock porque cuando entré con ella, me dice mi mamá, dice, ¿sí le pusieron la ropa a mi niña? Le digo, sí mamá. Digo, se le puso el trajecito blanco que usted le tejió. Dice, mi niña, se va a ver preciosa. Dice, ¿pero no le hice toda su ropa? Le digo, no mamá, la verdad estoy muy desconcertada, no sé ni qué hacer. Dice, es que va a pasar frío mi niña. Le digo, mamá, los bebés son angelitos. Tiene sus alitas, no va a pasar frío. Solamente miro el techo, se quedó pensando. Dice, sí, ¿verdad? Dice, no va a pasar frío. Dice, va a estar bien. Dice, va a estar bien mi niña. Dice, va a saber. No, no, la verdad sí quisiera que pues hicieran algo con el personal que hay ahí porque pues no me imagino, nunca quisiera yo pasar por el dolor de perder un bebé, de perder un hijo y pues más que nada porque ellos no quieren hacer su trabajo. Ellos fácilmente reciben su sueldo y se lavan las balas diciendo, pues ya cobré. Decimos, porque nació muerta la bebé, decimos que pasó esto, que pasó esto y ya. Mañana tendremos otro parto y a todos modos nosotros cobramos. Digo, ellos se van con su conciencia tranquila. Digo, pero le digo, ¿y el dolor que usted se lleva? Le digo, ya no podemos hacer nada. Les digo, ya la bebé ya, yo pues, digo, pasó por lo que tuvo que pasar. Y pues, prácticamente lo que pasó con la bebé, pues decimos que fue que se ahogó dentro del útero, tuvo sufrimiento fetal y pues fue la razón porque empezó a bajar el ritmo cardíaco y pues solamente vieron la manera de pues no quedar ellos tan impulpados por lo que hicieron.